Tienes que dejar Deja de esperar que el tiempo no va a regresar Todo cambiará, no te resistas a crecer Ríndete al amor y solo déjate llevar Fui tu rey, fui tu esclavo Fui tu santo, fui tu diablo Fui tu mujer, fui tu hermano Fui tu árbol Vaya oscuridad lo que pretendes ignorar Nada cambiará, si haces solo siempre lo mismo Sale tu confort y empieza todo otra vez Fui tu rey, fui tu esclavo Fui tu santo, fui tu diablo Fui tu mujer, fui tu hermano Fui tu árbol Fui tu amor Fuiste el aire que respira Fui tu pie Fui tu barco Fui tu sangre Fui tu sangre Fui tu sangre Fui tu espacio Fui tu espacio Fui tus lágrimas Fui tus lágrimas Fui tu hombro Fui tu hombro Fui tu lado Fui tu padre Fui tu madre Fui tu madre Fui tu madre Buena vibra banda Buena vibra Buena vibra Buena vibra Gracias por ver el video